Tú lo sabes, los rudos siempre serán rudos y los rudos siempre te van a traicionar. ¡A hueso! ¡A hueso! ¡Si somos sus padres! ¡Para eso estamos! Hay que sacar un manito, me lo amarras, ¿eh? ¡Contra el Ciudadanos Independientes! ¡Ciudadanos, Ciudadanos! ¡Vive el pinche gato! ¡Si crucería, con decencia, por favor! ¡En la esquina ruda! ¡Con más de 85 años en el gobierno, los amos y señores del mal, la impunidad y la traición! ¡Chapulines que brincan de puesto en puesto sin terminar sus compromisos! ¡Los padres del enriquecimiento ilícito, la corrupción y la maldad que hoy está incendiando al país! ¡El demonio Primero! ¡Para qué poquito aguantan! ¡Fue el Ciudadanos! ¡Lo aprobamos en la ley, se vale! Y su pareja, su cómplice, el engreído rudo de doble moral... ¡Caberno de Sangre Azul! ¡Aquí está su padrón! ¡Cuál alinando, cuál alinando! ¡Cuál alinando, cuál alinando! ¡Cuál alinando, cuál alinando! ¡Y segue! ¡La ruda, la ruda, la ruda, la ruda, la ruda! ¡Y qué quiere que Margarita dé a Chapulín inmoral, pero es legal por la ruda! Y en la esquina opuesta, atreviado con cerebro, corazón y carácter, un ciudadano libre, responsable e independiente, un tipo que ha demostrado con su vida que no le sacatea el bulto... ¡Un Bronco sin miedo! Don Bronco, así son las reglas de la campaña. ¡Aquí los señores rudos tienen derecho a 3.000 spots por televisión! ¡Usted tiene derecho a 5! ¡Aquí los señores tienen derecho a 8.000 spots de radio! ¡Usted tiene derecho a 20! ¡Aquí los señores tienen derecho a varios millones de financiamiento público! ¡Y usted tiene derecho a una cantidad simbólica! ¡Oh, no alcanza para todos! ¿Qué quiere? ¡No alcanza! ¡No, no, no, no! ¡No alcanza para todos! ¡Las reglas no las pongo yo! ¡Las ponen aquí el Honorable Congreso de la Unión, los diputados! ¡Los diputados empleados de estos señores! ¡Ah, pero si no le parece justo! ¡No sí, le entro! ¡Ah, sí, le entro! ¡Pues entonces si quiere tener derecho a retar aquí a los señores! ¡Tiene 10 minutos para conseguir 103.000 firmas de gente que lo apoya como su candidato independiente! ¡Lentro! ¡Ah, le entro! ¡Ah, sí! ¡Pero tampoco tiene derecho a solicitar las firmas ni por radio ni por televisión! ¡Tiene que caminar y tocar puerta por puerta! ¡Lentro! ¡Ah, le entro! ¡Ah, pues además tiene que solicitar las firmas amarrado de las manos y de las piezas! ¡Ah, amármelo por favor! ¡Lentro! ¡Y de paso! ¡No, mi amor también! ¡A todos los seguidores! ¡No sean que tengan una ventaja! ¡Un rato! ¡Sí! ¡Un rato! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Amármelo en la boca! ¡Y amármelo al productor! ¡Sí! ¡Y amármelo al camarógrafo! ¡Y amármelo al micrófono! ¡Vamos! ¡Amármelo! ¡Un rato! ¡Aquí! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un respetable y sufrido público mexicano! ¡Aquí mi cómplice de Sangre Azul y yo! ¡Les juramos que ya no los vamos a traicionar! ¡De veritas! ¡Se los juro! ¡IL RADO! Por si ya no lo hace ¿por qué pota madruno?! ¡Los rudos! ¡Los rudos! ¡Los rudos! ¡Los rudos! Amigas y amigos, en estas próximas elecciones podemos dar un giro a la historia de Nuevo León y de México. Y para eso, te pido que me apoyes dándome tu firma para poder competir como candidato independiente a la gubernatura del Estado de Nuevo León. Ayúdame a extirpar del gobierno a los partidos políticos sinvergüenzas y corruptos, que son el tumor canceroso que ha dado origen a todos los males que tenemos en el país. Las reglas impuestas por el PRI y el PAN contra los ciudadanos son injustas y disparejas. Aún así, le voy a entrar. Pero para ser registrado como candidato independiente, necesito juntar 103 mil firmas en 46 días. Eso equivale a dos firmas por minuto, y sin derecho a pedirlas por televisión ni radio. Échame la mano con tu firma y la de tus amigos y la de tu familia, y juntos darles una lección que estos rudos se merecen. Será una lucha entre políticos de siempre contra ciudadanos independientes. ¿Y tú? ¿Con quién estás?